cumpliendo el sueño de tener una vivienda propia. Gracias a esta campaña actualmente tenemos alrededor de 20 mil créditos de vivienda social vigentes con una cartera que pasa a los 900 millones de dólares en cartera de vivienda e interés social lo cual nos satisface mucho porque vemos que muchas familias bolivianas han hecho realidad sus sueños de tener una casa propia. Ahora estamos lanzando la segunda fase de esta campaña con Desinclínate nuevamente y bajo el concepto de que es mejor utilizar ese dinero que no paga alquileres para pagar su cuota al banco y poder ser dueño de una vivienda propia. Como beneficios de esta campaña adicionalmente estamos brindando a los clientes dependientes la oportunidad de tener su aprobación de crédito en 24 horas, a los clientes que tienen hasta 35 años tener un crédito con plazo de 30 años y un beneficio muy importante como ustedes pueden ver la cara que está ahí a fondo es el premio que vamos a entregar a un afortunado cliente de un premio hasta 300 mil bolivianos en caso de que él gane el sorteo. Esos 300 mil bolivianos van destinados al paro del crédito y va a ser sorteado entre todos los clientes que ya tienen un crédito de vivienda e interés social y aquellos que adquieran un crédito de vivienda e interés social hasta el 31 de agosto. Si el afortunado tuviera una deuda con el banco de 250 mil bolivianos, este monto va a ir a pagarse con este premio y el cliente va a quedarse sin ninguna deuda y ya siendo dueño de su casa. Si tuviera una deuda de 500 mil bolivianos, el cliente va a tener una amortización de 300 mil bolivianos y solo se va a quedar con una deuda de 200 mil bolivianos. El sorteo se va a realizar el 11 de septiembre y la entrega del premio se regresaría el 13 de septiembre. Ahora quiero ceder la palabra a Cristina Roca para que nos pueda contar un poquito de la situación de nuestro crédito de vivienda social en la ciudad de Santa Cruz. Muy buen día a todos. Gracias por su presencia. Como siempre ustedes acompañándonos en estos lanzamientos tan importantes. Simplemente comentarles que el Banco Mercantil Santa Cruz es líder a nivel nacional en lo que corresponde al crédito de vivienda social. En la parte de la región oriente, nosotros estamos actualmente con más de 8.500 créditos colocados de vivienda social. Nuestra participación de mercado es superior al 43%. Imagínense, es casi la mitad de todo lo que es Santa Cruz, Beni, Pando. Eso corresponde a la región oriente. Entonces, esta es una oportunidad para demostrarle a todas aquellas personas que quieren acceder a su vivienda social, que estamos disponibles en más de 30 agencias para atenderlos. Tenemos en Banca Personas aproximadamente 72 ejecutivos de cuentas que van a estar disponibles para atender sus consultas y darle todos los requisitos para que puedan acceder a su vivienda social y dejen de botar su dinero en alquiler.